El Papeo, loco Estamos en el barrio En barrio 11, loco El Papeo, loco El Papeo, loco La comida, loco Hace un mes que no como, chabón El Papeo Te saca la gorra, puto E Gracias, puto E Te la vamos a dar Ey, Quina, loco Una hoja, vamos a comer Ey, guacho No me hagas más, voy a comer que la de Vuestro comidón, loco ¿Qué es, guachito? No se la ve, guachito No se la ve, guachito No se la ve, guachito Hay como para 5 platos No, que vas a seguir filmando Para, guachito Matilato, matilato 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 Matilato